Cierra el mes estrenando auto. Te presentamos el top 5 de nuestra gran subasta pública este 27 de septiembre. Número 5. Es una pick-up Mitsubishi L200 doble cabina diésel 4x4 modelo 2016. Precio de salida $110,000 pesos. Número 4. Es una vagoneta Toyota Avanza Premium Automática modelo 2015. Como nueva, con tan solo 54,000 kilómetros. Precio de salida $75,000 pesos. Llegamos al número 3. Es una pick-up Dodge Ram 2500 SLT doble cabina 4x2 trabajo modelo 2015. Con tan solo 59,000 kilómetros. Precio de salida $224,200 pesos. Número 2. Es un Honda Civic Híbrido CVT modelo 2012. Como nuevo, con tan solo 106,000 kilómetros. Precio de salida $80,000 pesos. Y llegamos al número 1. Es una Ford Expedition Limited EcoBoost modelo 2015. Nueva, con tan solo 18,000 kilómetros. Precio de salida $200,000 pesos. Participar es muy sencillo. Paso número 1. Regístrate a nuestra página www.todoensubastas.com.mx Paso número 2. Adquiere tu base, que es el boleto de entrada y tiene un costo de $300 pesos. Paso número 3. Déjanos tu garantía. Y paso número 4. Levanta, compite y gana. ¡Suscríbete al canal!